Para los jóvenes interesados está abierta la convocatoria del concurso de oratoria y debate público de la Secretaría de Educación Pública del Estado. De esto, esta noche nos va a hablar aquí en el estudio, oficia América Villegas Jiménez. Ella es jefa del Departamento de Educación Superior de la Secretaría. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Así es. Mire, el gobierno del Estado de Tlaxcala, junto con la Secretaría de Educación Pública, y en coordinación con el periódico El Universal y la Fundación El Ortiz de El Universal, se está convocando a todos los jóvenes de 18 a 29 años que quieran participar al séptimo concurso de oratoria y debate público del 2016, del Estado de Tlaxcala. México tiene la palabra. La convocatoria está abierta a partir de abril y las inscripciones se van a cerrar el 24 de junio de 2016. La finalidad de, en caso de que estén interesados, a favor de acercarse a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala o a través del número telefónico 23600, extensión 2103, con su servidora. Muy bien. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este concurso? El concurso se va a llevar a cabo el 8 de julio del año 2016 y se va a llevar a cabo en el Auditorio de la Casa del Artista, ubicado en la artisaba número 14 del Estado. Empieza a las 9 horas y así es como van a participar jóvenes, según el número que tengamos y la demanda que tengamos. Son 11 temas a tratar, son 50 subtemas, de los cuales van desde liderazgo hasta salud, esos son los temas, liderazgo, salud, política, política internacional, religión, etc. ¿Cuántas fases son las que se manejan para este concurso? Son tres fases, de las cuales es la eliminatoria, semifinal y final. La eliminatoria está conformada por 8 minutos, se les da de esos 11 y 50 subtemas que tienen, los tienen que estudiar, de los cuales ellos van a tener que exponer en 8 minutos y ahí se hace la semifinal, se escogen a los mejores. Entonces, posteriormente, de esas personas que se escogen, se les da 6 minutos para que puedan exponer a nivel, de los temas que se expusieron en la convocatoria, se les coge el jurado y se los exponen sin antes un preámbulo. Posteriormente, la final, bueno, pues ya es un debate que nada más se les da 3 minutos y todo esto es anábil, el sorteo, no se le va eligiendo cómo van llegando. Ah, bien. ¿Y hay premios? Así es. El primer lugar, bueno, es el que nos va a representar a nivel estatal. Entonces, independientemente que a todos se les va a dar un diploma de haber participado como parte de la fundación, que en este caso lo está haciendo también el Universal, y él es el que nos va a representar a nivel estatal. A nivel nacional es el concurso de debate público y oratoria, y se va a llevar a cabo en el estado de Toluca, México. Ah, muy bien. Bueno, finalmente, recuérdenos dónde, bueno, más bien, la fecha, la última fecha en la que pueden mandar su convocatoria, cómo pueden entrar y esta posibilidad de acercarse para, pues ya, inscribirse. La última, el último registro de inscripciones es el 24 de junio. Tienen que acudir al Departamento de Educación Superior para poder registrarse a través de una ficha y poder dar sus datos. Con ello tienen que presentar acta de nacimiento, credencial de lector, y en este caso, bueno, dónde están estudiando, por si requirieran a lo mejor justificar, en este caso, el día que se va a hacer. El día del evento va a ser el 8 de junio del 2016 a las 9 horas. Bien, ¿y dónde pueden consultar esta convocatoria? Esta convocatoria, bueno, está en la Secretaría de Educación Pública. Dirigirse con ustedes. Exacto, dirigirse directamente a los teléfonos o, en su defecto, bueno, a la Secretaría de Educación Pública del Estado por Facebook. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues ya está abierta entonces la convocatoria y, pues, ya los interesados deben empezar a consultarla e inscribirse, ¿verdad? Así es, de 18 a 29 años. De 18 a 20. Para todos aquellos que se quieren. Muy bien. Muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, buenas noches.